¿Pusiste la firma para ser donante o todavía no? No la puse, pero no tengo problema en ponerla. Eso me parece que es algo muy bueno de parte de todos que lo tendremos que hacer y bueno, acá estamos para eso. Lo que él ha logrado, ya te digo, es para aprender y para cuando uno está mal o tiene alguna mala, pensar en lo que vivió y en lo que hizo él y salir adelante. Es nada más para eso, para la vida. Saquemos el fútbol y lo que logramos nosotros es para la vida lo que él ha logrado y eso es lo que la gente tiene que aprender. ¿Sirve el corazón de Diego Caña todavía o con lo que ha vivido en el campeonato pasado no sirve más? Estoy acá parado, así que debe seguir funcionando bien. El fútbol tiene esas cosas. Uno de los momentos más emocionantes de mi carrera fue con Guaraní, ese gol famoso. Pero bueno, hay veces que pasan esas cosas, otras no, pero uno tiene que estar preparado para eso. Así que nada, esperemos no sufrir tanto otra vez como eso, pero el fútbol es un poquito también para sufrir. Así que nada, esperemos que las cosas vayan bien. Y para vos, Estín, tenerlo acá al plantel de San Martín como hincha de San Martín también, ¿no es importante? Y un orgullo muy grande que un campeón del mundo de la talla de Diego se haya sumado a las campañas junto con la institución. Yo creo que muchas instituciones deberían imitarlo a San Martín de Tucumán, que se ha puesto a la espalda una causa social que hoy desvela a 7.900 argentinos, entre ellos 320 tucumanos.